Vale, como veis la armadura ha cambiado de color, vale, porque bueno, estuve jugando después del directito y tal, después de los primeros capítulos y eso Estuve jugando fuera de directo, vale, estuve un par de horitas y tal, así farmeando experiencia, yendo a misiones secundarias y tal Porque tengo que decir que el juego me ha molado bastante y estoy consiguiendo bastantes cositas Como veis, en este caso pinté mi armadura de blanco, negro y dorado, vale, que está bastante chulo todo Mola bastante, la verdad, de hecho podemos poner aquí el modo cámara Ah, aparte de descubrir una cosa y está guapísima el modo cámara, eh, mira Eh, franca, mira, esto es para meterla a esto Mira, el casco, si lo puedo ocultar Puedo, de hecho, mira, quitarle el casco y ponerle la expresión que me dé la gana en la cara, vale Ahí Entorno animado, vale, esto es para hacerte tener el tiempo o no, vale, entorno animado Si, el clima, puedo hacer lo que quieran con sus relámpagos, o sea, está super guay el modo cine, la verdad ¡Hostias! La hecatombe Puedo hacer que sea de día, de noche, puedo poner que haya nube, que no haya nube, decisión del viento que cambie, está super chulo Velocidad, intensidad de las partículas Te lo puedo dar partículas, esto está bastante guay Mira, uno que está muy guapo era, eh, este, polen de pampa, ¿sabe este? Bueno, son así cositas blancas, hay tres cienizas y ascuas Mira, 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 está guapísimo el modo cine, eh, no dan coña Modo, modo foto, me aluciona, que chulo Se llena todo, eh, que guapo, tío Para hacer una fotita así, en plan de... Bueno, basta, de verte muchas gracias a esa semi, me voy a parecer una chucita, compañero Hay un montón de... es que hay mil cosas, tío, para cambiar, escucho, escucha Distancia, puedo incluso... Fíjate, para que enfoque... Está guapísimo, eh, y amo, que hay de todo O sea, ya no solo hay esas partículas, o sea, esas cositas, sino las mariposas, mire este Es que bonito, tío Cuervos Pájaros cantores, a ver, mire, 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 mire todo a paro, mire todo a paro Está guapísimo, tío, el modo cine este Vale, y, eh, guardé justo en este preciso instante Para, eh, upgradearme armadura, ¿vale? Porque consigo bastantes cositas Y voy a ponerme ya una armadura Como merezco, ¿vale? Lees Samurai Samurai Vamos a verlo, es esta, ¿vale? Esa mujer, que es la herrera Tenemos aquí armadura del clan Vale, nosotros actualmente tenemos este de aquí, ¿vale? Que suele tardar un ratazo Porque, bueno, pues parece ser que no está demasiado optimizado la carga En serio, tarda demasiado Vamos, hostias Venga, vamos, compañero, que tú puedes Adelante Vale, este es el nuestro Vale, y vamos a upgradearlo a este Dios Este está muy guapo, ¿eh? Uf, aprieto, como veis también la espada le cambié de color, ¿vale? Uf, la mejoré Ese está guapísimo, tío Está muy chulo Está bastante, bastante guapo Le ponen ya el casco de Samurai Le ponen ya las hombreras Compramos a tope Ocarata Ocarata Mira, 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 mira Mamma mía, tú Cómo molo, cómo molo tú Me ha ligado a todas las cabras del monte Dios Vale, tengo bastantes misiones secundarias Que me gustaría haber hecho O me gustaría hacer en directo, ¿vale? Por eso las he quedado así Esto lo que hace es mejorarme la espada Pero también te necesito acero, ¿vale? El acero, el cual no tengo de momento Así que, mijo, ahí te quedas Vamos a salir de la ciudad Y vamos a ir para, para Mira, quiero hacer Quiere hacer esta ¿Vale? El golpe celestial Que me dan cositas chulas Pero voy a hacer esta de aquí Ah, no, esta de aquí Perdón, esta de aquí Esta de aquí Susurros en el bosque El bosque de Casina está demasiado tranquilo Algo ocurre allí Vamos a ir allí, ¿vale? Vamos a meter en el marcador Y vamos a ir hacia aquella posición Porque es bastante De momento Siniestra, ¿vale? Porque según dice la leyenda ¿Vale? La leyenda, no, los mitos Quien entra en ese bosque Nos sale Y aquí el amigo le ha dicho Que si eso pueden ser Algunos mongoles, ¿vale? Que estén ahí Y maten a la gente Pero no Incluso los mongoles Temen a ese bosque Ya vamos a nuestro caballo Nobu Nobu Vámonos, amigo Vale Tenemos que ir hacia la izquierda Según nos indica el viento Ahí, nos vamos a bajar De toda esta montaña, ¿no? Que es Máritamente grande Sí Porque estamos aquí En todo lo alto Bueno, pues bajo Tranquilamente por aquí Nobu Te esperaba Bajo, mijo ¡Alojó! Bueno, seguimos bajando Está muy guapa la armadura, ¿eh? O sea, algún día Me gustaría comprarme Una armadura así Aunque se va a tenerla Aquí del depositor, ¿sabes? Molaría mucho, la verdad Estoy jugando en PS4 Vale, estoy jugando en PS4 De hecho, diré que es Exclusive el PS4 de este juego Y como dije el primer día, ¿vale? El primer día que lo jugué y tal Dije que este juego A nivel de gráficos Tampoco es una maravilla, ¿vale? No es algo que digas Hostia, es algo que no hemos visto nunca No, ¿vale? Está muy bonito A nivel de gráficos Lejanos, ¿vale? Es decir, tú ves este plano por aquí ¿Vale? Ves aquí esta cinemática Y dices Ah, qué chulo, tal y cual Pero luego realmente Te pones a ver las cosas Y es el plan Puf No tiene tampoco muchos detalles ¿Sabes? Las cositas Bueno, dije No tiene tampoco demasiado Bueno, este árbol, sí Pero A nivel general No es que tenga unos graficazos Que digas Hostia, el juego del año En gráficos No Ahí va, espérate Ah, toma Por si no pasa nada He mejorado muchísimo Tenemos que no me maten ahora Soy una bestia parda, ¿vale? Del De lo que se llama esto Ay, bueno Me ha pegado uno Pero para que Esté con un poco de ventaja, ¿vale? Ahí va Ahí va Ahí se me ha pegado No pasa nada Otro, mira que tengo Toma Los Funai, tú Mira este, mira este Ahí, ahí va Quiero en otra boca Me ha pegado Ahí se quiere hacer el combito Ahí va Me ha pegado Ahí vuelvo a pegar Me curo, no pasa nada La verdad es que he dicho Que me haré un montón Pero no sé por qué lo digo La verdad Porque me están pegando por todos lados Vale Nada, chicos Me ha pegado en toda la boca ¿Vale? No, este es porque estoy frío Mira este Te esquivo Te miro y te esquivo Te esquivo ¡Oiga! ¿Cómo hay todo y no sangres tú? Además se queda darle un poco de emoción ¿Vale? Así he dicho Soy buenísimo Pero no quiero demostrarlo todavía Por si me ven mis enemigos más fuertes ¿Vale? Vámonos Pero ¡Vámonos! Y sí Como iba diciendo El conjunto del gráfico y tal Está guay Está chulo Se disimula muy bien Con el tema de esta iluminación ¿Vale? Perdón Mando foto como he dicho al principio Es una pasada ¿Vale? Para hacer aquí sus fotillos y tal Está bastante guay Encima le puedes cambiar todo O sea Da igual que estés aquí O estés en otro lado Por esto Uy He visto Que matar ciervos y tal No da absolutamente nada Tal cual De momento no da nada En vez de que la ubicación Estamos a cuánto? A 600 metros Vale Sí, marco Mira Esto de aquí Que son los abelíes Esto sí que me da ¿Vale? Me da Piel de depredador O algo así Vale, vale Vale Vale, camino ¿Dónde está? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Me he pegado una Creo que son dos Ven aquí ¡Puerco! Es un abelí ¿Vale? Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Puerco! 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 ¡Chut! ¡Vamos, Nobu! Hay que correr mucho ¿Vale? Madre mía No me hagas esquivar Ven aquí ¡Hombre! No me hagas escapar No me hagas Que corra Que he pefado Y el fado Soy peor Ven aquí ¡Hombre! Ya es por Ha sido muerto ¿No? Ah, se ve Sí que iba Pero bueno Ah, claro Tengo que tardar Por saco ya ¡Hombre! Ven aquí Ahí está Pieles de depredador Vámonos Eh, tranquilo Tranquilo Vale, he visto Para allí en la orilla Algo, ¿verdad? Ah, sí, vamos a por aquellos Seguro que son Nadie Y hay que matarlos Porque sí Venga, aquí Creo que es un buen combo, tío ¡Arqueros! ¡Hueba! Fuera, amigo Me he aprendido Un par de cosillas Como por ejemplo Esta para presentar Mis respetos Este Que le dimos en el anterior No sé, perdón No Este que toca Que la flauta Por si me faltan Unos eurillos ¿Vale? ¿Vale? No es de mi caballo Ven aquí, caballo loco Por aquí Está lejitos Es decir Y si la iluminación Está bastante bien conseguida Y es lo que creo que hace Que bueno Que Que se vean bien ¿Sabes? Porque tú pones a ver esto Y en plan Pues bueno Y él va sin modelar Siquiera ¿Sabes? Pero nada Le metes una iluminación Y tal Y se ve Se ve chulo ¿Es para allí? Sí, ¿verdad? Sí, vale De hecho Vamos a ir a una ubicación Bastante Extraña Que por eso lo quería hacer Para vídeo ¿Vale? Porque bueno Me lo iba a haber pasado Fuera directo Pero digo No, no, no Aunque sea misión secundaria Digo Creo que tiene algún Algún tipo de chicha Pero vamos a sacarle ahí Algo chulo Estuve, fíjate Estuve haciendo una historia Bastante Bueno Bastante triste En el que Un hombre Huyó de su casa ¿Vale? Porque Un grupito de mongoles ¿Vale? De ejército mongol Entraron a su casa Y se llevaron a sus hijos ¿Vale? Pues el muchacho este El hombre este Me pidió que fuera Mira estos colgados Mira estos Estes Me pidió que fuera ¿Vale? A investigar que había pasado Tal y cual Pues nada Que total Que vi Que habían arrastrado Unos cuerpos Porque había un montón De sangre así Hacia un río Y luego vi un muñeco De un niño chico Y supusimos que habían muerto Y los habían asesinado Digo, pues vaya Alejaos mi señor Los espíritus de vengativo Samorais Rondan el bosque Esta es la misión ¿Vale? Oh Oh Vale, ahora me dirá Si quiero hacerlo o no Si quiero hacerlo o no Antes me salió Que Porque lo he dicho Esto lo que voy a hacer En directo y tal O sea, en vivo Para grabarlo Busca espíritus en el bosque Esto lo que voy a hacer así Qué guapo, eh Qué chulo ¿Cómo va tú? Estoy yendo así Más lento Para hacerlo Más cinemático ¿Vale? Más bonictico Bosque de Yagata Yagata Oh Qué siniestro, ¿no? Ay, que tengo Mi armadura guapa, tío Uf Cómo mulo, eh ¡Eh! Un zorro Ah, madrigueras de zorro Ah, esto lo he hecho yo Fuera de cámara Hay muchas, ¿vale? Hay muchas madrigueras de zorro Vamos a seguirlo Que, bueno Si seguimos al zorro Nos llevará hasta su madriguera Y es un santuario, ¿vale? Bueno, de hecho Esta es la madriguera Y nos lleva hasta un santuario Está bastante guay Está muy bonito Luego para Mira, ¿ves? Aquí Ahora le rezo Le presento mis respetos A la madre zorra Supongo ¿Ves? Si consigo en este caso Cinco Me dan un talismán, ¿vale? O una ranulera más ¿Eh? ¿Y este? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Los perros del demonio! ¡No! ¡Venga! Pues ya no eres nadie para mí Soy servo del demonio ¡Tus juego oscuro es en vano! ¡Llamo a Dulú! Perdón Estaba me he flipado con ese danillo Pues... Pues... Pues muy interesante esto, ¿eh? De momento aquí Estamos pasando aquí Eso Envaina ¡Ah! ¡Cierto! Puedo envainar, ¿vale? Así es Envaino Y así es en vaino A tope ¿De dónde demonios estamos? El bosque es grande, ¿eh? Por el otro lado, mejor Sí, porque igual me estaba yendo Digo, mucho estoy andando por aquí Vuelve al corazón del bosque Ah, por allí Gracias, amigo Menos mal que me están ayudando Porque si no A ver Busca espíritus Pues... Sí, los espíritus no existen como el buco Pues solo veo algo Yo no veo nada, ¿eh? Que no están haciendo un poco La de Iker Jiménez, ¿eh? Mirad que es eso de fondo ¿Escucháis eso? No se escucha nada ¿Lo escucháis? ¿Y ahora? Eh, una casa Oh, mira que grande la casa, ¿eh? Pues nada he visto Eh Provisiones Vale, llevo Vale, pero súper... Tenebroso todo, ¿eh? Con las luciñas y todo Eh, ¿y estas ascuas? ¿Qué hacer? En plan, las cosas que hay que hacer, ¿vale? Vaya Enceder los faroles Reparar el santuario Rendir tributo a los kami Ignorar las voces Ignorar las voces Ignorar las voces Oh Pues... ¿Otro por el camino? El bosque de Yagata existió Asad antes de mi nacimiento Y seguirá existiendo Asad después de mi muerte Cuenta la leyenda que cada árbol corresponde al espíritu De un samurai que fracasó al proteger la isla Son sus susurros los que oigo Profieren... ¿Cómo? Ah, profieren gritos de dolor para rogarme la redención por un subsacrificio O acaso tratan de advertirnos de algo para seguir velando por nosotros Por nos Supongo que nosotros Otro más, ¿eh? El hartazgo me invade Noche sí y noche también Sus voces me hablan Unas voces Los susurros Ah, no Unas veces, perdón Unas veces Los susurros parecen lejanos Como vencidos por el viento Y apenas atino a escucharlos antes de desaparecer Y otras me asaltan y despiertan mi duerme vela Acelorándome el pulso Y entrecortándome la respiración Esta noche Permaneceré en vigilia Seguiré los susurros Pienso desentrañar La razón por la que se dirigen a mí Voy a Me he cagado Voy a ir por allí, ¿vale, gente? Ah, eso es el inicio No me digas Otra vez Ah, joder, me he cagado ¿Vuelvo, verdad, amigo? Vale, vuelvo Nada, no me dicen nada Lo siento A ver si sigo vivo Joder, mira que tenía casa de frente, ¿eh? Pues me he perdido, que te cagas, tú Vamos por este camino Si, en total, hay dos caminos, tú Hola, fantasmas Susurros Vuelve al corazón del bosque Qué pesado con el corazón del bosque Voy para el corazón del bosque, hombre Busca espíritus en el bosque Pero si es que no los encuentro No sé cómo son ¿Cómo son los espíritus? Manifestaos Está bueno, me voy a estar así lentito, ¿eh? Lo da más ambiente ¡Hostias! Pero aquí esa música Me asusta, hombre Voy a dar vueltas para aquí como un mongolo A ver si acaso Esto de nuevo es la casa Pero porque para arriba hay que mirar, ¿no? No, qué raro ¿Estoy escuchando algo? No, pero nada Me haces dar vueltas a la casa Ahí está el inicio No, qué extraño, tío ¿No? Qué cosa más real Ahora sí Ahora sí escucho algo, ¿no? Ahora estoy escuchando algo, creo No, estoy escuchando la mierda Esto es el esto del zorro El santuario del zorro ¿Por qué ahora sí? Estoy escuchando voces Me estoy alejando el bosque, ¿verdad? Siempre había ido antes Joder Al lado de la luz se ha visto algo Al lado de la luz Esto no es Un poco Está siendo demasiado No sé Por aquí Joder, es que vamos que Que encuentres esto aquí Mirad el bosque todo oscuro Todo negro Y muy bien Y sí Estaba decapitado Parece que seguía O es capaz de alguien ¿Esto es lo de antes? Sí Esto es lo de antes Estoy siguiendo las voces, ¿vale? O eso creo Vale Por aquí Por la izquierda Hemos pasado Y vuelvo más a la dirección contraria Pero es que no tiene sentido, ¿eh? A ver Estoy siguiendo las voces Que se escuchan Se escuchan como De vez en cuando, ¿sabes? Estoy siguiendo a veces acaso Pero nada, ¿eh? ¡Eh! Ah, coño Eso va a cogerlo Digo, ahí está el fantasma Me extraño, ¿eh? ¿Y estos bueyes ahora? Los bueyes perdidos Si estoy ahí otra vez Tío, esto me está poniendo nervios, ¿eh? Busca píteros en el bosque Ah, no, estoy buscando Pero sí que no veo nada ¿Qué píteros de los cojones Son estos que no se manifiestan En el momento que entra alguien Al su bosque, querido? Por aquí Vale, voy a ir Por el lado derecho Entraré por esa pequeña Por aquí, ¿vale? Que es donde estaba la cabeza cortada Aquí Claro Ah, es que era para esta dirección A ver A ver si veis algo Que me haga indicar Dónde ir, ¿vale? Vale, aquí está el santuario Con los cadáveres y tal Voy a ver A ver por aquí Estoy muy perdido, ¿eh? Estoy muy perdido, tú Con las lucianagas Que hay un montón de lucianagas, tío ¿Dónde estás? Madrid era zorro ¿Otra era Madrid era zorro? Aquí, ¿no? Esta es Madrid era zorro Aquí donde estaba el zorrillo antes Me estoy un poco desesperando, ¿eh? Porque en la casita esta Creo que no hay nada Solo he leído Los pergaminos y ya está No, nadie me mierda, tío Vale, vamos a pararnos un ratillo No sé, gente No tengo ni idea, ¿eh? Súper extraño, tú Y aquello No, aquello es el inicio Que es donde hemos empezado nosotros Pero no veo ningún fantasma ni nada, tú ¿Qué mierda, no? Alguien no sabe dónde con él No creo No puedo subir aquí Ah, sí que puedo, vale Uy, está muy lleno de flechas la casa, ¿eh? Vamos a mirar tranquilamente por todos lados A ver si vemos algo No veo nada de nada Es que si sigo los faroles no pasa nada, tío Que es lo peor ¿Por qué siguen los faroles? Y me llevan hacia fuera del bosque, vaya De hecho, no me pueden dar una pista, tío No, esto no es Es que es aquí en el bosque, pero no me dice nada Busca espíritus Los estoy buscando, los estoy buscando Ya hace un rato, ya Vale, por allí me marca Vamos a ver A ver los espíritus No sé, me estoy empezando ya a cansar A ver, no me dan coño Más bambú Ah, un momento Joder, al fin Madre mía, pues sí que va a ser por aquí Vale, muchos cadabres Me gusta Vale Ahí va Es una significación para ayuntar Sí, 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 a ver Al momento, ¿cuál era, tú? A ver A ver Tanto con las cabezas cortadas Sí, la verdad es que el tema de Misión, buscar espíritus Eh, perdón Misión, buscar espíritus Pistas, buscar los espíritus En un bosque de noche Donde no se ve absolutamente nada Y pues, pues da vueltas, ¿sabes? Sigue el rastro Sigue el rastro Vale, lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos Por aquí Estamos siguiendo las huellas, ¿vale? Eh Están ahí Ah, son bandidos Derrota a los bandidos Crack Uy, va De ahí van a entrar ya Van a la caída Ven aquí, crack No me vas a matar, amigo No vas a poder conmigo Ahí va Bueno, si me dan un flechazo, sí Hola Ven aquí, amigo Ven aquí Buah Está guapísimo, ¿eh? Vale, me queda Me queda Ah, pero esto Ya puedo parar flechas Con la espada, ¿vale? ¿Este quién es? Te voy a matar Puerco Ven aquí Decide el destino del bandido Ven aquí Asqueroso Toma Por saco Era unos malditos bandidos Pensaba que parecía algún monstruo Le dio algo Pues no Era una asquerosa aquí Uy Provisiones Seis ¿En serio? Con todos los que hay Solo me da seis Es un poco injusto, ¿eh? El tema del loteo y tal De aquí a este poco Hierro Ah, hierro no Lo que creías era cero Vuelve Pogachi ¿Tengo el caballo? No, no puedo llamar al caballo Una pena, la verdad Pero esto es retrofriance Gracias por esos cuatro mensazos, compañeros Van de esa suscripción ahí a tope Perdón Me he probado el zoom o este Lo he dicho al principio No me gusta nada, ¿eh? Pasa que, bueno Como no hay otra cosa Bueno, sí que Ahí hicimos otro lado, tal Pero Ya, que lo he visto Me lo veré, ¿sabes? Esa es como el cartón, tío Allí es Pensaba que iba a ser una historia más Más profunda ¿Sabes? Que iba a haber algún tipo de monstruo O algo así raro Pero no Simplemente eran unos bandidos Hola, amigo Por supuesto ¿Qué esperabas? Soy un crack ¿Qué esperabas?